Yo estoy en representación del Instituto de Investigaciones y Políticas del Ambiente Construido de la Facultad de Arquitectura, un poco para cambiar el foco desde donde estamos mirando ahora el periurbano y tratar de entenderlo desde la mirada de lo urbano, un poco urbano territorial. Bueno, en realidad el espacio periurbano, la complejidad que tiene para su abordaje en el eje este de la planificación territorial, que es un poco el eje que nos convocaba, es una zona compleja porque en él conviven justamente dos espacios, el espacio urbano y rural. Y en esa convivencia, esa complejidad que le otorga esta zona que algunos denominan zona de frontera, de transición, bueno, muchas posibles definiciones, en realidad lo que lo caracteriza este espacio periurbano es su dinamismo y su heterogeneidad, que son características justamente que complejizan cuando uno lo quiere abordar desde la planificación territorial. Para adelantarme un poco a la conclusión, es un área, el periurbano, que carece de ordenamiento territorial. Entonces, bueno, justamente la dinámica, la heterogeneidad, la fragilidad que caracteriza a este territorio justamente hace que sea muy complejo ordenarlo, planificarlo. Hoy veíamos un plano, yo también traje cartografía para tratar de delimitar ese espacio más o menos, bueno, qué comprende el periurbano, dónde está localizado. En realidad, querer ponerle límites al espacio periurbano es muy difícil. ¿Por qué? Por su dinamismo y por justamente estas características que hacen a la esencia del periurbano. Bien, podemos ver en el periurbano dos tipos de periurbano. Un periurbano que algunos denominan como un periurbano débil o cinturón gris en contraposición al cinturón verde y el cinturón verde o periurbano fuerte. ¿Cuáles serían estos dos grandes periurbanos? Bueno, el débil, el gris. Este es un espacio en el que conviven asentamientos informales. Hablo del periurbano de La Plata, pero puede ser extensivo a otras áreas periurbanas. En realidad también quiero hacer una pequeña mención que el periurbano engloba al cinturón verde, pero va un poco más allá. Pero no es únicamente el periurbano el cinturón verde. Bueno, ese periurbano débil o cinturón gris desde el enfoque urbano está caracterizado por presencia de asentamientos, presencia de basurales. Después voy a dar algunos números como para cuantificar cuál es la situación de fragilidad y de urgencia para tomar medidas para que esto no siga avanzando. Zonas degradadas, cabas, canteras. Y el periurbano fuerte, estas áreas residenciales nuevas que están creciendo, los sectores productivos más pujantes del periurbano. Esto hace esta mezcla de estas dos realidades que conviven en este territorio, que algunos autores planteen que hoy es un área, un cinturón verde, es un área que podría denominarse cinturón de especulación inmobiliaria. Voy a volver a esto más adelante. Bueno, no miré el tiempo vos, Mariana. Bien. Hoy en el periurbano, como para cuantificar un poco y dimensionarlo, conviven, según datos del último censo, aproximadamente 170.000 personas. No es menor. Pensemos en pueblos de la provincia, las dimensiones, y solo en el periurbano platense conviven 170.000 personas y 45.000 hogares. Bueno, aquí algunas fotos de nuestro periurbano platense. Desde lo urbano decimos que el periurbano, una de las cuestiones más frágiles que tiene, es su modo de crecimiento, ese modo de crecimiento disperso que va dejando, a medida que avanza la ciudad sobre áreas productivas, va dejando grandes espacios vacantes. Esta forma de crecimiento, esta modalidad de expansión urbana que se está dando en nuestro municipio, es altamente costosa para todos nosotros, para el Estado. ¿Por qué? Porque dificulta la extensión de los servicios, la oferta de equipamientos. Esto también plantea una urgencia de tomar medidas para tratar de, no digamos de detener, porque es imposible la expansión urbana, pero sí de ordenar esa expansión, la modalidad en la que se está dando. Bien. En los últimos años, yo traté de poner una foto para ver cómo, este es un recorte muy chiquito del eje noroeste de crecimiento de la plata, cómo en apenas 10, 15 años, la ocupación, lo llegan a ver cómo fue creciendo la ocupación del suelo, el espacio construido, cómo se van dando nuevos loteos, acá podemos ver urbanizaciones cerradas, no sé si las llegan a distinguir por el trazado del tejido. Bueno, todo esto es acompañado de una revalorización del suelo. ¿Por qué planteo esto? Porque muchas de estas urbanizaciones cerradas se están dando donde antes esa tierra era productiva. Entonces se deja de producir porque es más, porque conviene muchas veces vender esa tierra, ¿sí? Y comprar en otra zona. Esto trae un desplazamiento del cinturón productivo, hay un corrimiento del cinturón productivo por este proceso de revalorización que se está dando del suelo en algunos sectores del partido. Podemos decir que siempre el corazón del periurbano se dio en torno a la ruta 36, ¿sí? Bueno, en los últimos años ha habido un corrimiento del eje noroeste-sudoeste hacia el sudeste, ¿sí? Tengo una cartografía para mostrarles. Bueno, ¿esto qué produce? Una competencia entre lo que es el uso residencial y el uso productivo. Y en los últimos años se está dando un retroceso, ¿sí? Una disminución del suelo productivo. Muchos dicen, no, bueno, no hay que preocuparse cuando se reduce la superficie porque se mejora la producción, se intensifica, entonces quizás... Pero no, hay una disminución del suelo productivo, es decir, se avanza con usos residenciales en tierras de alta calidad productiva. Ese es el problema que tenemos. Eso es lo que es el desafío que tiene la planificación urbano-territorial, ¿no? Un poco para después trabajar en los talleres, pensar en esto. Se ha perdido en los últimos 35 años aproximadamente 2 kilómetros cuadrados por año de tierras productivas como consecuencia del avance urbano sobre estas tierras. Bueno, esto es acompañado, este crecimiento urbano, por otras problemáticas, porque el periurbano debe, para planificarse, para ordenarse, debe pensarse en su integralidad, en todas las dimensiones que lo componen. Y lo que yo les contaba de este avance urbano sobre lo rural, es acompañado por cuestiones de problemáticas sociales, como fragmentación, segregación, problemas, porque cuando vemos que en un mismo territorio conviven espacios residenciales cerrados, urbanizaciones cerradas, con asentamientos, todo esto complejiza la articulación entre sectores. Por eso hablamos de que nuestro periurbano platense es una zona donde la polarización, la fragmentación, la segregación está creciendo. Frente a este proceso del suelo urbano periférico, entonces los distintos actores que intervienen en su producción actúan en forma desigual. Ahí, bueno, no da el tiempo para profundizar, pero sí en el Estado como un actor clave que hoy mencionó anteriormente el compañero. El sector inmobiliario que tiene realmente mucho peso hoy en lo que sería la planificación del territorio y la comunidad, que son todos los actores que viven el espacio. Bueno, acá lo que yo les mostraba del periurbano y esa mancha, la mancha original que teníamos ya hace algunos años, y cómo eso se ha ido corriendo y achicando el espacio productivo. Hay un desplazamiento de ese cinturón. Para un poco reconocer la importancia y relevancia que tiene el periurbano, solo estos dos porcentajes me parecían clave, que el cinturón hortícola platense es el área productiva más importante del cinturón verde bonaerense, con el 46% de la superficie productiva total, ese es un dato de acá de la casa, de la facultad, y el 25% de la superficie hortícola total de la provincia. Digo, estamos hablando de un área clave, ¿sí? Esto no me voy a meter yo porque, digamos, ustedes deben saber mucho más que yo al respecto, pero solo por qué mencionar el tema de la tecnología de invernáculos. Desde la planificación urbana, esto se considera como espacio construido, y nosotros lo tenemos que abordar por cómo incide la impermeabilización del suelo en las inundaciones, que es una problemática creciente. El 2013 es una muestra de eso, entonces tenemos que analizar cuando queremos planificar el territorio, esto también. Esto para la planificación es un gran desafío. ¿Qué hacer con la impermeabilización de los suelos? Bueno, cuestiones que hacen problemáticas que se deben tener en cuenta al analizar el periurbano desde lo urbano, el tema de ocupación de superficies inundables, bueno, los basurales, la urbanización informal, la vacancia del suelo. Si voy muy rápido después en el taller podemos ahondar. Y quería mencionar esto, nosotros tenemos como elemento clave para planificar el territorio en nuestro municipio la ordenanza de usos del suelo. Y en estos tres, estas son tres ordenanzas, la primera de los 70 que se modificó en el 90, no decía nada, nada del periurbano ni del cinturón verde. Recién en el 2000 la ordenanza incorpora en la planificación al cinturón verde, ahí hubo un avance interesante, muy interesante, hubo un estudio muy fuerte por atrás de esa ordenanza y se declaró al cinturón verde hortícola área protegida. Después empezó una discusión muy fuerte en qué era protección, qué significaba esto, si era no hacer nada. Bueno, pero en realidad se lo consideró área protegida para tratar de frenar el avance urbano y sobre todo la localización de emprendimientos cerrados que en esa década era muy grande. Para tratar de proteger, como dice ahí al cinturón hortícola platense, como amortiguador del crecimiento. En el 2010 la nueva ordenanza, que es la actualmente vigente, vuelve para atrás, retrocede en lo que se había logrado avanzar en el 2000 y no habla para nada ni de periurbano, ni de cinturón verde, ni de área protegida, para nada. Es decir que, y si avanza, lo pongo para después también discutir, en lo que es superficies destinadas a las urbanizaciones cerradas en áreas rurales, ¿sí? Todo un cambio muy fuerte en lo que es, esto es la ordenanza, lo que un poco ordena cómo se va a dar el crecimiento en estas áreas. Y del periurbano no se menciona nada. Entonces un poco los desafíos que nos, en la organización decía, bueno, qué desafíos tenemos desde la planificación. Por un lado, acá hablamos de periurbano, pero el periurbano no puede pensarse en forma aislada, porque se está dando actualmente la situación problemática que tenemos. Tenemos que pensar en una ciudad en su integralidad, donde el periurbano es un componente más. En un urbanismo de la multiplicidad, esto, lo que se está dando, que todos los actores se apropien de esta problemática y que todos participen en las acciones y medidas que se tienen que tomar en este sector, el Estado, a través de sus políticas, nuevamente, carecen de esta mirada integral. La escala de la ciudad en la planificación, si pensamos en la planificación del periurbano, tenemos que superar la escala municipal. Las problemáticas ambientales no responden a los límites municipales, la contaminación, los problemas de degradación, los problemas de inundaciones, no respetan los límites de los partidos. Tenemos que planificar a escala supramunicipal. El tema de la información que mencionó anteriormente nuestro compañero, tenemos que desde la universidad, como actor clave, poner a disposición del municipio toda la información, todos los diagnósticos en los que se viene trabajando. Y por último, como planificadores, creo que el desafío que tenemos como el rol en la planificación es el de desarrollar, intervenir y transformar el territorio. Muchas veces nos quedamos en la instancia diagnóstica, por eso es interesante este encuentro, pensar en políticas de acción, y fundamentalmente participar en lo que es intervención y transformación. Por eso debemos comprometer al Estado en esto. Y pensar en el periurbano, no como se está dando actualmente, como un espacio de competencia entre actividades urbano-rural, sino como un espacio de complementariedad, en donde lo urbano y lo rural no compitan, sino que se articulen y se complementen.